Cuando el viento vagabundo de la tarde pasa murmurando y cantando en la distancia Me recuerda tantas cosas de mi vida querida, remolinos de nostalgia Las calles de mi vieja barranquilla, doradas por el sol y las areas El caño saludando al bancalena, con flores de bonita maratilla Jardines con noches de serenata, varones bajo la lunita grata Retretas de la plaza al camellón y los palitos de matarratón Que se han quedado escritas con amor, allí muy dentro de mi corazón ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Estos son mis vecinos que tienen una huerta ecológica comunitaria. Como ven ahora mismo están abonando la tierra de forma totalmente natural. Utilizan el toho, que es ese que está seco ahí en la finca Valdía de al lado, y lo combinan con tierra. Van cavando y luego lo dejan así hasta que esté preparado para la época de la plantación que más o menos es en la primavera.